Los temas originales mi gente que se vienen próximamente A ver si es bonito Escribe esta canción Ya que no contestaste Me prende este buzón Ya ni pa' qué marcarte Recuerda a mí las veces cuando has amistado Esta noche es la truca Y eso no llega la luna Después ya no me vengas Con que ya la pensaste mejor Mi amor eres pasajero Y mucho menos en segunda opción Y eso no me vengas Oye mientras estoy diciendo Ya no te desmane a mi amor Gracias por ver el video.